¿Toto, pesó un poco hoy la juventud del equipo quizás para este tipo de compromisos de tan alta envergadura? Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que creo que no con la calidad de jugadores que tenemos. Creo que por algo están ahí y creo que hicieron un buen trabajo hasta un punto. ¿Qué sensaciones que deja el partido? Obviamente 1-0 adelante y después viene la roja y hay dos goles para ellos. Bueno, sabemos el rival difícil que es. Bueno, ahora nos toca ir a jugar allá, pero muy tranquilo que creo que lo podemos hacer muy bien. Obviamente la expectativa era que jugara Leo, ¿no? Pero él también podía aportar fuera del terreno. ¿Habló con ustedes antes, después? ¿Cuál fue la conexión que tuvo Leo con la plantilla antes de este partido? Sí, bueno, sabemos lo que significa Leo para nosotros y nada, lo del vestuario, eso queda para nosotros. ¿Qué sensaciones hay en el vestuario ahorita después de cómo se dio el partido? Bueno, la sensación de perder un partido que lo teníamos controlado, pero bueno, sabemos que tenemos revancha y vamos a estar metidos en eso.